¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Flogger, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon JCC Pocket Y vamos a continuar, pero el día de hoy vamos a hacer el nuevo evento de Lapras y vamos a completarlo Así que no me he dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en el juego y vamos a ver este evento que tenemos nuevo de Lapras X Aquí lo tenemos en noticias Y evento botín Lapras X en curso Los eventos botín son eventos en los que puedes conseguir cartas de promoción jugando partidas individuales Para más información toca el botón en la pantalla tal tal Vale, recompensa principal, si ganas partes individuales puedes obtener sobre de promoción serie A volumen 1 Y tenemos aquí a Lapras que tiene trenaje de burbujas, 80 de daño con 3 energías Cura 20 puntos de daño este Pokémon, no está mal Y ya está, vale, pues la historia es conseguir a este Lapras X Así que vamos a ir directamente a esas batallas, son 4, vamos a intentar hacerlas hoy Y además tenemos, bueno, nuestro mazo de Pikachu que creo que viene muy bien para este evento Bueno, empezamos, primero fácil, Barja Lapras, genes formidables Vamos a por él Y con nuestro mazo de Pikachu a jugar Tenemos misiones varias Ya las he visto anteriormente, una es, creo que derrotar a uno un ataque eléctrico Lo tenemos, y otro tener 3 Pokémon en la banca Que también lo tenemos, así que esas 2 banderitas Las tendremos para completarlas hoy Vale, dicho esto, por un Pokémon básico Venga, a ver, a quién tenemos Blilde, Coletón O sea, Coletón Elioptil Zabdos y Pinkurchin Vale, pues vamos a sacar a Venga, a ti A Elioptil, que tenemos la abducción por ahí Hasta que nos haga Pikachu De momento vamos tirando con esto Comenzamos Quien empieza no me da cuenta Y saca Horsi Vale, pistola de agua a 60 Super eficaz Bien, turno de tu rival Con lo cual el siguiente turno Empezamos atacando a nosotros Y no va a morir Pero Le vamos a hacer 40 de daño de un ataque Vale, mira, pues no me saca Lapras Así que perfecto Podemos conseguir los 3 puntos rápidos Sabrina Sabrina, que hacía Mueve el Pokémon activo de tu rival a la banca Vale, pues le vamos a meter aquí un poder Y vamos a meter, por ejemplo, a Vilde aquí Y de momento ya me vale Todavía no podemos evolucionar Así que Pegamos Coletón Atacamos a Horsi 40 de daño Bien Bien, turno de tu rival Nos va a hacer 20 Y en el siguiente turno ya Lo derrotamos Tiene un Polywheel Ah, Sidra Uh, cuidado Vale, pero Está muerto No me puedo atacar Así que perfecto Lo he hecho Para nada Ahora, vamos a hacer Primero Pilar dos cartas A ver si nos toca Pikachu Sin suerte Electabuzz Y Elioptil Vale, Electabuzz me vale Que está bastante bien Y podemos 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 evolucionar ¿Verdad? Ahí lo lees Con ataque rápido Venga, ahí lo lees Ahí está 90 de vida Le metemos Una energía Hacemos ataque rápido Lanzamos moneda Y sale cara Hacemos 80 Venga Fiu Fiu Cara perfecto Pues 80 de daño Ahí está Más La debilidad 100 Vale, pues Sidra Hasta luego Hasta luego Sidra Vale, con el list Vamos bien Likitun Me lo puedo No tiene debilidad Pero No tiene debilidad No Con lo que no me lo puedo cargar ¿Y qué hace? ¿Qué ataque tiene Likitun? Bo, tenemos a Giovanni Perfecto, justo Le encuentro 50 de cesante 60 Lanzo una moneda Hasta que salga cruz Ese ataque hace 60 puntos de daño Es por cada cara Hostia, puede quitar 200.000 trillones de daño Vale, como no tenemos todavía Pikachu Vamos a hacer A sacar a Zapdos Nada Vamos a tirar a Giovanni Me la voy a jugar A que atacamos Y saco cara Esta energía Se la doy a Electaud Que me gusta Y hacemos El Elisk Ataque rápido Y suerte Que salga cara Perfecto Y quitamos 90 con esto Ahí está Justo para que Likitun Salga debilitado Y podamos tener nuestro segundo puntito Bien No tira lapras Interesante Vale, Fiji Perfecto Con este Creo que hasta con un ataque Nos lo cargamos 40, 20, 60 Perfecto Vale, pues vamos sin Pikachu Tornadito Uh, qué daño me ha hecho Vale, esta carta es Pokédex Mira, esta es primera cara de tu baraja Me da igual Podemos sacar a Zapdos Por hacer el El Bueno, el logro La misión Tiramos la que rápido Sacamos cara O asio cruz No pasa nada Quitamos 40 Y con esto es suficiente 40 más 20, 60 Debilitado Bien Pues creo que el primer combate El fácil Lo tenemos ya Terminado Y creo que con todo Victoria Vale, bien conseguido Maraja lapras Perfecto Punto rival Tocao para continuar Y ahí está Los dos No cae el Pokémon activo El rival una vez Con ataque de Pokémon Tipo rayo Y tres básicos De juego Bien Recompensas A saco Paco Bien Estamos en nivel 10 ya No está mal Me encanta Hay muchas batallas Que hacer Baraja lapras Y starmi Genes formidables Cuando quieras Pues lo hacemos ya Perfecto Ahí está Normal Vamos a mirar Que tenemos que hacer No cae el Pokémon activo Del rival dos veces Con ataque de Pokémon Tipo rayo Y pon un Pokémon De fase 1 En juego Eso es fácil Porque Hay otra tarea No la he visto No sé si se puede ver Las tareas Las misiones Aquí En batalla ¿Se puede? No sé si se puede Vale Aquí sacamos Prefiero sacar a Electabu Yo creo ¿No? Vale Sacamos a Pinkursin Aquí Venga Comenzamos Además empiezo yo Hostias Vale Me saca lapras ya Cuidado Lapras es chungo 100 de vida Vale Yolisk Voy a sacar a Pokémon Para sacar un Pokémon básico A ver si es Pikachu Elioptil Vale Pues Me interesa sacarle Aquí está Hiperiscopio Nada Acabamos turno No podemos atacar Y hasta el siguiente O sea Él me puede atacar Me va a quitar 20 Vale Puedo aguantar A la tal Aguanto Y luego le quito Un montón Vale Bien Tenemos a Pikachu Tenemos a Pikachu Y le ponemos 40 Y sale cara Quito 80 Y sale Cruz Me quito 20 Es que es un cagarro Igual aguantamos Le metemos Un NGAP Bueno De igual Le metemos Un Electabuzz Podemos evolucionar El Relisk Acabamos turno Me va a volver a atacar Vale Voluciono a un Seeking Está un Seeking Cuidado Seeking Azar Cuerno No hace una moneda Sale Cruz Este ataque no hace nada Y si no 80 Se quita bastante Vale Vamos a meter Podemos aguantar Otro ataque Vale Quiero aguantar Acabamos turno Me pega Y luego el siguiente turno Lo que hago es cambiar Meto a Pikachu Y ya directamente Ahí está Le ha hecho el cambio ahora Me puedo quitar 80 Si sale Uff Que suerte chaval Que suerte Que suerte 80 es mucho Pero Tenemos lo bueno Que es Pakapun Ahora esto Retirada Metemos a Pikachu Y quitamos 90 Más debilidad Lo matamos 90 más Debilidad Pau Fuera Es súper importante Sacar a Pikachu Con tres Pokémon De banca atrás Vale Pues uno fuera Y también nos hacemos Con Lapras Por mucho que me haga ahora Tal Sigue con la debilidad No tiene Pokémones Vamos bien Esta es más chunga Ahora es que el mazo De Starmie Es chungo Al principio Me quita 20 Vale Fácil Y ya lo que me saque Me da igual un poco Otro release Vale Podría tirar aquí Por probar Puedo quitar a este Cambiarle Ahí está Pum Je Perfecto Y le metemos Una de estas De el release Y con esto Ya directamente Circuito circular Me podría haber cargado Lapras de una también Pero bueno Con este Pues mira Nos cargamos a este Y así es mejor No tiene Pokémon Seguimos con el segundo punto No mete Lapras de nuevo Nos hace un Hidrobomba Y tiene que tener Tres energías más Por lo cual O sea Lapras tampoco es Ese ataque tampoco es tan bueno El Lapras X Si que es bueno Si que funciona bien Pues Lapras Es básico Venga No me saques tantas cosas Si no No tiene nada Starmie ya Llega tarde Vale Ya directamente No tengo más que hacer Le pongo la energía A ti Por si acaso Pero directamente Atacamos Circuito circular Nos cargamos a Lapras 110 Vale Pues segundo combate Completado Bien hecho Y vamos a ir a por el tercero y cuarto Para conseguir esa carta Especial de Lapras ¡Victoria! Así que con nuestro Pikachu Es malaviglioso Tiquitito Para continuar Venga Perfecto Siguiente Nueva parte disponible Vale Lapras X Vale Así que va a tener Lapras X Y aquí va a estar más jodido Tenemos cuatro logros Que vamos a ver cuáles son O sea, cuatro logros Cuatro banderitas Cuatro misiones que hacer Que son Gana menos cinco partidas No entiendo eso Gana la partida con una banaja Cuyos Pokémon se han de realizar Un, dos, tres Vale Gana la partida en catorce turnos o menos Gana la partida sin que tu rival Consiga ningún punto O sea, gana cinco partidas ¿Tengo que hacerme cinco veces este combate? No creo, no No creo que sea eso lo que tengo que hacer Vale Empieza el rival Me parece bien Me parece bien Porque así puedo atacar yo ya Tenemos a Zapdos solo Esto no me muera nada Creo que nunca he empezado con Zapdos Y empieza con Lapras X Son tres Yo también También hace 30 puntos daño A uno de tus Pokémon de la banca A ver, hace 120 Con lo cual no me vale 140 tiene O sea, sigue por turnos Me quita 80 Vale Vale, podemos tirar Lo que voy a hacer es Vale, un Pokémon básico en mi mano A Bleedle No voy a sacarle de la banca Porque como puedo sacarlo cuando quiera Robamos dos cartas Tebrisca Y release Vale Metemos energía Vale Y acabamos turno Entonces, un turno le voy a hacer yo 100 Otro me va a hacer a mi 80 Se va a curar 20 Con lo cual se va a quedar en 60 Y lo matamos Vale Pero me puede matar a mi luego En el siguiente turno Claro, la cosa es que no me Que no me toque No puedo hacer nada Así que acabamos turno La cuestión es que no me toque Para O sea, que no me lo maten Luego haremos cambio seguramente Pero Zapdos me viene bien Ahí Sacamos cartas Pikachu Tío, no me toca, eh Atacamos No, rabioso Ahora sí Pow 120 Y ahora él Me va a hacer 80 Y se va a curar Y se va a quedar en 40 Se cura Aún así lo matamos Pero Claro, la cosa es Aquí es la C60 Nadie Con lo cual Tengo que Es que me hace 20 daño A mí Sacar a este ¿Qué hago? Tengo la evolución Vale Metra a abrirle Y aquí hacer Turo rabioso Me va a hacer Me va a matar Claro, me voy a aplicar daño aquí Nos cagamos a este Pero claro Bueno, el que saque Ya me hace daño Y me derrota Me voy a derrotar a este No tengo No tengo No tengo Va, se me trae energía Tiene un Starmie Me hace chapoteo Me derrota Zapdos Que es lo que no quería Que no quería que se llevase ningún punto Para conseguir Pero bueno, da igual Ya conseguiré todos los logros Más adelante Ya fuera de cámaras Pero en principio Con esto me vale Elegimos a Tid Lo evolucionamos Vamos a tocar a Pikachu Ahora toca Vale, sacamos a Pikachu Sacamos a Electabuse Perdón Electabuse aquí Pinkurchin aquí Evolucionamos A ti Te meto esto a ti Y sacamos Lanza de trueno Atacamos ¿Y aquí hacemos daño? A ti Vale, se hace daño A quien quiera Vale Me quito 80 Sin problema Es turno de Pikachu Sin problema Esa es más difícil la pelea Como va de esperar Bueno, ni problema Porque ahora mismo Lo que hacemos es sacar a Zapdos Mismo Le metemos la energía Y ya con esto Ahí está Va fuera Vale, pues Tercer combate terminado Hemos perdido O sea, hemos perdido dos puntos Bueno, ha ganado dos puntos Mi rival Con lo cual un logro no tenemos Pero el resto Sí, en parte Alguno Que otro Que otro Trueno rabioso Me ha tocado muy tarde Pikachu Claro, la clave de este mazo Es que toque Pikachu Pronto Solo tengo uno Vale, ganarme las cinco partidas Tenemos que hacer cinco veces este combate Vale, 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 vale Entonces ya lo he pillado Cinco veces para... Vale, entonces más adelante Para dejarla para sex y estar mi sex Vale, esta es la jodida Esta es la última, ¿no? Vale, pues último combate Vale, aquí estoy de nuevo Otro día diferente Y con un corte Porque me dejó de grabar el móvil Con lo cual la última batalla No salió Pero bueno La perdí Luego la gané Y nada de eso lo vais a ver Así que nada Estando aquí Vamos a hacer esa cuarta pelea Cuarto combate De individual De evento botín De Lapras Y como veis Bueno, tengo ahí dos logros Que sí que hice Dos misiones que sí que hice Que fue La de... ¿Dónde estás? Aquí ganar la partida Sin que tu rival consiga ningún punto Y ganar la partida En 12 turnos o menos Eso he conseguido Y el resto es ganar la partida Con una baraja Cuyos Pokémon se han de realizar 1, 2 y 3 Eso tendré que hacer una baraja Y el resto es ganar 20 partidas Tendré que jugar Vale Visto Me di cuenta que En recompensas aleatorias Te dan el sobre Y no me han dado ningún sobre En ninguna de las partidas Que he hecho Con lo cual no tengo ni Lapras Ni todavía Ni... O sea, ni la opción Así que Vamos a ver si hay suerte Y como veis Arriba Cosa que tampoco sabía Tenemos Para jugar Que canjear Un... Como una piedrecita Y veis Arriba la derecha Que tenemos 2 Y en una hora y 18 Puedo jugar otra más Así que Vamos a jugar Esta pelea Vamos a A jugar la última La cuarta La complicada Que tiene Lapras X Súper tochísimo La verdad es que me salió muy bien La otra vez La que gané Que no habéis visto Voy a intentar esta vez Que salga igual de bien Así que nada más Vale Lo principal es que me salga Vale Si sale build Vamos bien Que me salga Pikachu rápido Y si no Que me salga robar Para ir viendo Vale Sale con Lapras Como era de esperar Pero bueno Hasta que no tenga 3 energías No me puedo atacar Así que eso está bien Y encima atacamos nosotros primero Así que tenemos como 3 turnos Para poder debilitarlo Vale Dicho esto Zebritska ¿Podemos evolucionarlo ya? No Tenemos que esperar un turno Imagino Si no Estará bastante bien Pero no Vale Entonces Tenemos a Giovanni Tenemos a Electabuzz Vamos a sacar aquí a Electabuzz Vamos a tirar la Pokeball Para sacar un Pokémon básico aleatorio De aquí Saca el Helioptil Ok Y de momento con esto nos vale Perfecto Atacamos Electropatada Quitamos 40 40 por 3 turnos Vale Igual se cura No me va a dar tiempo Pero bueno Da igual 40 Voy a tener que evolucionarlo 80 ¿Cuándo tiene Zebritska de daño? Vale Ya tenemos a Pikachu Perfecto Así que voy a meter aquí a Pikachu Aquí a Helioptil Me interesa bastante Y Zebritska Vale Podemos evolucionarlo Tiene más vida 90 Con lo cual me aguanta Y le podemos dar la energía a Pikachu Y con esto vamos bien Porque Esta que hace 30 puntos de daño Uno de los Pokémon de tu rival Lanza de trono Y elegimos a quién Podemos elegir a cualquiera Vamos a ir evidentemente A por Lapras Tenemos que debilitarlo 50 Vale Me va a hacer un cambio Me va a hacer un cambio Porque son 3 energías Para poder cambiar a Lapras Con lo cual Por esa parte vamos muy bien No tiene ninguna energía Así que no me va a golpear nada Se lo está dando todo a Goldak Para cuando lo saque Pero vale Próxima energía Se damos a Pikachu Con esto que hacemos ¿Cuánto quita el Goldak? 70 Filo de agua Vale No me importa Entonces lo que vamos a hacer Es atacar con Podría atacar a Goldak Vamos a hacerle atacar a Goldak Como Lapras no me puede hacer nada Ni le pueden cambiar Vamos a hacer la jugada De ir haciendo daño a Goldak Pero Vale Pensaba que quitarían más Quita solo 30 30 justo Vale Ya tiene una energía Me da igual Tengo otra más Mira El Loptil Se viene aquí Y le damos Una energía a El Loptil Por si acaso Vale Perfecto Entonces atacamos con Cebrisca Lanzar el trueno Lo hacemos contra Goldak Contra Goldak Vale Perfecto Le quitamos otros 30 Y al siguiente turno Podría morir pero Ah bueno Si es que tampoco tiene energías Roba dos cartas Me la puede liar Como saca Misty Que es lo que me hizo la otra vez Y meterle a saco de energías A Lapras Y con eso golpearme Vale Saca otro Goldak Y le da la energía Vale Pues mira de lujo Pues me voy a ir cargando Me voy a ir cargando A los Pokémon Vale Pues mira Golpecito Lanzar el trueno Aquí Tocotó Vale Tenemos Un punto ya Derrotado Y a la mínima Que vea por ahí algo raro Que le meta otra Lapras Cambiamos a Pikachu Y le metemos Directamente a Lapras Nos lo cargamos Lo que me saque No me mata Y así andamos Roba dos cartas Vale Tiene que salir Misty ya Que sí Y me puedo hacer el lío De Y me voy a hacer la baraja En la que puedo aplicarse el efecto Perfecto Tiene que tener Misty Vas a caer Starmie Starmie cuidado Starmie es potente Tener a G burbujas Es que nada Es que no está metiendo Ninguna energía a nadie Vale Ahora sí que sí Debería de Bueno Puedo hacer el lío Puedo hacer el lío De seguir atacando Lanzatrueno Me quita 70 Vale Realmente Puedo cargarme a todos O sea Voy a recibir daño No puedo ir para atrás No puedo ir para atrás Vale Pues lo hacemos Pues sí que es verdad Que podría ir Pues que con Cebrisca Si no me van a cambiar Vale Ahora ha metido la segunda Y cuesta uno menos retirado Vale Ahí la hemos llegado Por ejemplo Pero vale Debilidad Me ataca 70 No me mata Y ahora es el momento De turno limpio Sacar a Pikachu Y cargarme a este Vale Tiene que haberme Bueno da igual Sacar a uno y cargarme a otro No pasa nada Le metemos energía aquí Vale Hacemos una retirada Metemos a Pikachu Pikachu X Le metemos 90 de daño aquí Y Ya está Directamente Circuito Pun Atacamos Goldak Debilidad Se va afuera Y ninguno de los tres Pokémon que tienen en banca Me pueden atacar Bueno sí Con un No con nadie Con Starmis Sonido estallido Son 2 90 Super eficaz Turno de rival No tiene energías Vale Perfecto Se lo mete a este Sabrina Vale Me mueve un Pokémon Lo he puesto activo Me da igual Ah yo Vale Puedo hacer 80 80 Pues sacamos el Elise Vale me ha hecho el liote Me lo cambia Ah pues mira Perfecto Pues en principio Está Está He ganado ya En principio No quiero usar eso No quiero usar eso Hacemos ataque rápido Takata Tiramos Moneda Y vale Cruz Hacemos 40 Pero más debilidad 20 Son 60 De lujo Vale tenemos nuestros 3 puntitos Perfecto Pues hemos esquivado A todos Lapras Y a Starmis Con lo cual Esta cuarta batalla Ha sido Ganada Positivamente Con Cebrisca MVP Deluxe Y Me tocará Ojalá me toque una carta Vale Me da premios Ahí tenemos que jugar 20 partidas Para todo eso Aleatoria Se ha enviado el sobre Vale Nos ha tocado A la zona de regalos Perfecto Pues con esto Nos vamos A la zona de regalos Que cual es Imagino que esta Vale Y ahí tenemos El sobre que podemos abrir Y ya que estamos Vamos a abrir Sobres Ahí está Regalo Ah mira todo lo que tenemos Para recoger Si tenemos ahí bastantes Tenemos 3 sobres más Vale Pues vamos a recoger Los sobres Si recojo Vale Se abre Perfecto De promo Y a ver que nos toca Promo a Un Clefairy De promo Vale Y ya está Solo toca una Vale pues Clefairy de promo Abrimos en el resto Puedo hacer A ver Un momento Puedo hacerle a recoger todo Imagino ¿No? Recoger todo Y puedo abrir los Lo haciendo recoger todo No pulsarse con los sobres Imaginaba Pero con el resto Sí Vale pues vamos a recoger Vamos a abrir estos 4 sobres A ver si tenemos suerte A pesar que no me ha tocado Ningún sobre Y nos toca El Lapras Vamos Vamos Sí Tenemos al Lapras Ex De anaje Burrubuja Perfectísimo Y ya está Por lo menos ya Este evento Hemos pillado Al Lapras Sí que me gustaría coger Todos los Pokémon que hay Que no sé cuántos son Creo que son 5 Pero ya con tener al Lapras Estoy contento Y feliz De haber hecho El evento Por lo menos Evento conseguido Con Lapras Conseguido Así que bueno Vamos a abrir Las dos que nos faltan Tenemos a Clefairy Tenemos a Lapras Y nos toca Un Pikachu Normal De evento Bueno es diferente ¿No? Roer Es diferente este Pikachu Se mete en otro sitio 340 Se coloca en otro sitio De la Sí Se coloca en otro sitio Con lo cual es de promo Y es una carta Todas esas cartas de promo Las tenemos que Que conseguir Antes de que acabe El evento Importante Vale Pues evento Promo A Y un Butterfree Vámonos Vale Perfecto Pues tenemos 4 Pokémon De aquí Nos faltaría Creo que uno Voy a ver Que hay Pues creo que Ya estaría Utiliza la carta Hacia arriba Perfecto Y nos vamos Registrado ahí Promo a 14 Siguiente Y quiero ver Quiero ver Ya que estamos Batallita Partida individual Que toca En el sobre Hemos completado Todas las peleas Información Sobre promoción Vale Falta Monkey Nos falta el Monkey Que por lo visto Se está utilizando bastante Así que tengo Tengo esos 4 Seguiremos jugando Ya fuera de cámaras Y tal Para conseguir ese Monkey Y tener los 5 Pokémon Y nada más Hasta aquí Pues este video de hoy Muy buen episodio Hemos ganado todas las baterías Del evento Botín Lapras X Y conseguido La carta de Lapras Así que voy a parte Poco más que decir Que hacer por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis que os lo agradece mucho Comentadme Que os ha parecido Compartid el video Con tu amigo No se olvide de la campanita Para hacer notificaciones Que hace que es un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon JCC Pocket Chao